Seguimos en esta cobertura especial de la vitrina de Anato, la participación de la República Dominicana y ahora conversamos con David Llibre, presidente de Azonadores, que está aquí presente desde tempranas horas de este día inaugural, con reuniones de negocios, así como también fortaleciendo la conectividad en la República Dominicana. David, bienvenido a Despertar Nacional. ¿Cómo te va? Muy bien, muy contento de estar aquí conjuntamente contigo, que pueda palpar lo que estamos viviendo aquí desde Colombia con esta representación tan importante de todo el sector turístico dominicano aquí en Bogotá. ¿Qué opinión te merece que Puerto Plata sea el destino que la República Dominicana esté promoviendo en esta feria? Puerto Plata está en un momento histórico. Puerto Plata, como decimos, donde todo empezó a nivel de turismo. Todo el mundo sabe que lamentablemente ha pasado por un momento y una fase, digamos, de crecer y que al día de hoy lo que vemos es que está en auge el resurgimiento de Puerto Plata. ¿A qué se debe eso? Eso se debe básicamente al crecimiento que hemos tenido a nivel de cruceros. Puerto Plata es el destino número uno de la República Dominicana de cruceros. Pero estamos hablando que de los 2.2 millones de cruceristas que llegaron a República Dominicana, 1.7 llegaron a través de Puerto Plata, al destino de Puerto Plata, conociendo ese turista a Puerto Plata y entonces queriendo venir ya por vacaciones de más largo plazo. Tenemos también el lanzamiento de un nuevo proyecto, lo que es Punta Bergantín. Ya hay dos proyectos ya anunciados que van a dar su primer picazo para este 2024. Estamos hablando de marcas como Hyatt, con un Siva Silara y un Meliá, conjuntamente con el grupo Rainieri, que van a desarrollar un hotel también en Punta Bergantín. Puerto Plata le hacía falta nuevas habitaciones, nuevas marcas, y estamos seguros que con ese impulso, pues va a venir a seguir fortaleciéndose. Hablaba con el congresista Adriano Espaillat y él destacaba las expectativas para que en las próximas semanas o meses llegue firmando el acuerdo de cielos abiertos con los Estados Unidos. ¿Ustedes como azonadores tienen alguna novedad con respecto a estas negociaciones? No, solamente esperando. Estamos al tanto de que hay ciertas aerolíneas y ciertos beneficios que permiten el tema de cielos abiertos y bueno, traerá más rutas y más asientos aéreos. O sea que estamos esperando para que se lleguen a cabo esos acuerdos que son necesarios y la expectativa de que se terminen de firmar. ¿Apoyas la regulación del Airbnb? Totalmente. Desde azonadores hemos sido siempre un tema y un defensor y hemos siempre mencionado la necesidad que tenemos de regular el Airbnb. Y cuando hablo de regular el Airbnb no es un tema contra la empresa per se, sino es contra lo que es las plataformas de negociación de turismo inmobiliario. Porque hoy en día, lamentablemente, no sabemos, no tenemos registro de quién se hospeda en esos tipos de unidades. No hay un proceso de check-in como lo hay en un hotel donde le piden una identificación, donde entran. Entonces es necesario ese tipo de regulación. Estamos al tanto que el Ministerio de Turismo ha estado avanzando en ese proceso y estamos a la espera de llegar a cabo esa resolución. República Dominicana ha seleccionado como uno de los destinos favoritos para Luna de Miel. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, es que República Dominicana es hoy en día el número uno destino del Caribe para todo lo que es vacacionar y por ende no discriminamos de ningún tipo de selección a nivel de turismo. Luna de Miel también es parte de lo que las personas buscan a nivel de turismo y al momento de seleccionar un destino. Y tenemos todo que ofrecer. Tenemos las mejores playas, tenemos un servicio, tenemos marcas hosteleras, tenemos todo para que puedan venir aquí a disfrutar de su Luna de Miel. Aquí en Colombia el turismo de convenciones está muy arraigado con diversos, bueno, este mismo, corferias. ¿Considera que República Dominicana se beneficiaría con ese centro de convenciones que tanto se ha hablado? República Dominicana lo tiene todo. República Dominicana tiene todos los elementos para ser también el centro de todo el Caribe y de todo lo que es Centroamérica para nivel de convenciones, conferencias y demás. Lo que nos hacen falta son los espacios físicos, como bien dice, un gran espacio de centro de conferencia. Porque aparte de la parte de negocios, las personas cuando van a un destino tratan y aprovechan también de darse unos días de vacaciones. El poder ir a la ciudad de Santo Domingo al tema de negocios y complementarlo con dos o tres días en la playa o en la misma ciudad sería un gran beneficio. Muchas gracias David Givre por estas declaraciones y ustedes sigan en sintonía que hay más contenido especial en Despertar Nacionales. Gracias.